La palabra turismo se coló en nuestros discursos con una facilidad que aún dudo si no fue intencional que esto sucediera. Con ella definimos lugares que nos gustaron mucho, poco o nos fueron indiferentes y apelamos a mencionar es turístico, no es turístico, definiendo ese espacio por elementos y actividades encontradas a donde estuvimos un par de días. Aunque a mi me molesta un poco como la industria del turismo infla exageradamente algunos puntos del país o mejor dicho me da envidia que tengan semejante reconocimiento y que otros lugares no lo tengan, por ejemplo Bariloche, todas nuestras vidas nos hablaron de Bariloche ya sea para quienes tenían la oportunidad de hacer el viaje de egresados de fin de curso en el secundario o simplemente escuchar en la TV nombrar a Bariloche como ese lugar de chocolates exquisitos, su famoso monstruo Nahuelito y perro San Bernardo que salvan vidas. Son tantas las expectativas que nos generan los desarrolladores de turismo que a decir verdad cuando llegas a Bariloche sentís cierta ausencia y te preguntás si realmente estás en Bariloche. Es decir, ¿esto es Bariloche? Pero quienes hicieron crecer esta propaganda de la industria definitivamente son los Las Barilochenses y a mi eso me genera envidia inclusive antes de conocer en persona a Bariloche porque era nombrado en todas partes y mi pueblo Aguaray no aparece por ningún lado a nivel turístico, eso me enojaba muchísimo. Es entonces que cuando estaba de estudiante en Salta Capital entre el año 2005 y 2009 al regresar a mi pueblo Aguaray me preguntaba los motivos y razones de por qué no era un lugar turístico atestado de europeos con borcegos y pantalones cortos, ¿acaso había algo que no estábamos haciendo bien para volver el lugar turístico como Bariloche? Cuando abría esta pregunta ante cualquier aguarayense siempre recibía un Apichi, dejá de idealizar al pueblo, yo también lo quiero, sacale un par de fichas y mirá la realidad. Y si, tenían razón, o no la tenían porque la idealización a mi pueblo me nublaba la vista y prefería hacer silencio ante la falta de pruebas para responder mi pregunta inicial. Con el tiempo dejé de preguntarme por los motivos turísticos de Aguaray ya que siempre desembocaba en la misma respuesta y posteriores risas. Por favor, al menos permítanme exponer mis fundamentos y decirles que Aguaray es turístico y contarles que seguramente vos, que estás escuchando esto, fuiste el guía de turismo por excelencia y no te diste cuenta. Vos fuiste la guía de turismo que alojaban a esos que estaban perdidos y que no tomaste dimensión del asunto. Todos fuimos guías de turismo porque Aguaray es turístico. ¿Cuándo me percaté de haber sido un guía de turismo en mi pueblo? Pues bueno, más o menos a mis 33 años. Resulta que llegó el mes de diciembre y yo estaba con pocos ánimos por el cansancio diario del trabajo, la familia, la crianza de mis hijos, etc. En ese mes hago los peores estragos alimenticios y casi siempre termino a base de agua y arroz para navidad. Generalmente para año nuevo estoy de maravilla. Esta vez parece que era más fuerte aún, que además de atracarme con comida por las despedidas de año de diciembre, se sumaba un inesperado virus que un doctor pudo describirlo con mucha sinceridad, agregando, es más común de lo que vos pensás y no te puedo dar ninguna medicación. Se te va a pasar solo. Pero entonces, doctor, ¿al menos me daría el nombre de este maligno ser que invadió mi cuerpo? Le pregunté ansioso un 25 de diciembre por la mañana, ante un silencio abrumador en la clínica y una cara de embolado mal del doctor que tenía que hacer guardia para los imbéciles como yo. Comenzó a preguntarme más cosas de mi vida. Al terminar las preguntas me echó una mirada empática, diferente a como me había mirado al ingresar. Lo que a vos te sucede es que estás extrañando a los tuyos. Yo hice puchero como para llorar en su cara y decirle que quizás me pasaba eso o que no sabía muy bien. Venía sin comer desde hacía 48 horas y bebiendo líquido de a poco con un dolor de garganta terrible. Fiebre, mareos, vómito y no sé cuántos síntomas más. El diagnóstico del doctor no ayudaba mucho a mi estado. Quise contarle lo que me sucedía, pero él se levantó velozmente y abrió la puerta con expresión de yo no soy tu psicólogo. Gracias doctor, buenos días. Y me retiré de la clínica moqueando pero sin llorar. Continué así por tres días más, reponiéndome lentamente. Durante esa semana mis amigos se habían juntado en Aguaray, tomaban, guitarreaban y comían asado. Las redes sociales me jugaron una mala pasada. Decidí desintalarlas pero el whatsapp seguía sonando y llegaban fotos jocosas de amigos y amigas, de familiares diciendo te extrañamos, cuando vas a venir, me encantaría verte y todas esas palabras que te llenan de alegría por sentirte querido, apreciado y que lamentablemente en un estado medio enfermo parece acrecentar con más fuerza. Un día antes de año nuevo decidí armar una juntada con amigos y amigas del consultorio psicopedagógico donde trabajo. Así no me encontraría con nadie relacionado a este cordón umbilical de mi pueblo. Mis compañeros y compañeras de trabajo aceptaron y nos juntamos. Además de estar distendidos y reírnos, hablamos sobre nuestros pacientes, sobre las familias, sin dar nombres y detalles, así de paso nos ayudamos un poco con cada caso. Es algo divertido y aprendes un montón de aquellos que tienen más experiencia. Parece que aquella noche nos desviamos de conversación, sin querer, digamos, y terminé hablando de mi pueblo, tan pesado como siempre y tan intenso como cuando fui a ver al doctor aquella mañana de navidad. Y para sumar a esta verborrágica conversación, uno de los compañeros nuevos, un psicólogo llamado Pablo, a quien veía por primera vez, me pregunta, ¿de qué pueblo eras? De Aguaray. Le digo más pausado, ya que no se entiende en la primera pronunciación y las personas suelen preguntar de nuevo, ¿Uruguay? Aunque Pablo lo casó al toque y agregó, ¿de verdad? Dejando el vaso de cerveza sobre la mesa y mostrando una cara de asombro que me causó miedo y luego agregó con júbilo, ¿sabes que pasé las mejores vacaciones de mi vida? ¿Escuchaste? De mi vida, en ese lugar cuando tenía 17 años. No me olvido más de esas vacaciones. Mi cara se torna más sorprendida aún, no solo por su conocimiento sobre Aguaray y evitarme la fatiga de tener que explicarle el discurso armado que tengo cada vez que alguien me pregunta de dónde soy. Soy de Aguaray, provincia de Salta, un pueblito que está a 17 kilómetros de la frontera con el país de Bolivia y a 36 kilómetros de Tartagal. No solo me había evitado esa oración monótona para aquellos que quieren saber en qué parte del mundo se encuentra ese Aguaray, sino más bien por la palabra vacaciones. Así que mi primer pregunta fue, ¿Vacaciones? ¿Me estás hablando en serio? Es decir, ¿Cómo llegaste a escoger Aguaray como punto turístico siendo que vos vivís aquí en Neuquén? Fue mi pregunta desde lo más curioso posible sin desmerecer a mi pueblo. No porque no pueda ser escogido para vacacionar. Conozco muchas personas que pasan sus vacaciones en Aguaray, aunque estas personas están unidas al vínculo de su infancia y adolescencia. Mi tío, dice Pablo, es gendarme y él se paseaba por muchos lugares según el trabajo. Una vez le tocó ir a Aguaray y yo en plenas vacaciones de invierno, que siempre solía irme a otros puntos del país, decidí visitarlo atraído por lo que él me había comentado, y la verdad, no se equivocaba. Pablo comienza a describir los espacios de Aguaray con tanta claridad que parecía haber nacido en el lugar, y además interpretar a un escritor de novelas o un vendedor de paquetes turísticos. Esto se debía por su pintoresca forma de hablar y dar detalles. Comienza hablando sobre los videojuegos y la rockola como si fuera el Hard Rock Café con esa libertad para fumar dentro del local y mezclar máquinas arcade. Del edificio de correo postal como un lugar de descanso y avistamiento de personas circundantes a la plaza central. De esa misma plaza central que convoca a todas las personas a dar por lo menos una vuelta y cuando te encontrás en ella, no podés parar. Del negocio de Coto, la Eda, la Chela y Cazón como esos vendedores que jamás te dicen un, sos menor de edad, aquí no te vendemos alcohol. La peatonal y sus locales comerciales cual Florida de Salta capital. La estación del tren como un museo histórico vivo. Del chorro como una catarata del Iguazú. Del dique como la presa Yacyretá-Pipe. Del río Caraparí como el río Paraná. De la quebrada de Capiazuti como un turismo aventura. De la Sachapera como el gigante bailable. Del bolichón La Negrita con su sonido potente. La Loma como el cerro San Bernardo. Iquira como el paraíso de los mangos. Tuyunti y los pueblos originarios como ancestros imborrables. A Cambuco como el mismísimo portal al cielo. El mercado en pleno centro como el mercado de Oaxaca, México. Los paseos nocturnos al cementerio. El boliche quenso como si fuese el de Baipas de Córdoba. La cancha de Campo Durán como la bombonera. La cancha de básquet. El clima húmedo. La frondosa vegetación cuya flora y fauna únicas. Los imponentes cerros. Levantarse cada mañana y ver esos cerros mientras desayunás en un patio de tierra conectado a la naturaleza. Aguaray es el macondo que describe García Márquez. Eso exclama y vocifera Pablo. Yo en total silencio observaba sus declaraciones y los dos alucinamos que de seguro nos habíamos cruzado en algún momento de sus vacaciones. En alguna esquina podría haber sido yo el que le ofrecía algún trago o saludo inesperado ya que coincidimos en edad. Para finalizar agrega, lo que más recuerdo y lo bello de Aguaray es la hospitalidad de los tuyos. Eso es lo mejor que tiene tu pueblo. Yo parecía un pollito mojado, un helado derritiéndose en la silla. Mi colega Carlos se levanta de un salto y me dio un fuerte abrazo haciéndome chispear las lágrimas. Realmente necesitaba esas palabras y ese abrazo para confirmar lo que el doctor me había comentado días atrás. Tenía que ver con los tuyos, como los había llamado Pablo a los míos. Luego con Pablo continuamos hablando gran parte de la noche, despertando la curiosidad de mi colega Carlos, por lo que decidimos armar un viaje para Aguaray. Subimos, imaginariamente, un avión con destino directo a Salta Capital donde tendríamos que hacer noche obligados para ver y saludar a mi familia. Y programamos el alquiler de un vehículo por 3 días que lo manejaríamos por la ruta 34 hasta llegar a Aguaray. Con un recorrido a todos los lugares que habíamos mencionado en los recuerdos de Pablo. Mi colega Carlos ya ansiaba conocer la loma y los huichí y principalmente el chorro y pasearse por las angucherías y puestos de empanadas un sábado al mediodía. Volví a mi casa excitado, sin cansancio. Me había olvidado por completo del virus que había atacado mi sistema días atrás. Continuamos la charla por WhatsApp y quedamos en sacar los pasajes en el mes de marzo, pero lamentablemente la pandemia y confinamiento del 2020 nos truncó el plan hasta el momento. Sin embargo, aquella noche pude entender esto que revoloteaba en mi cabeza y retumbaba en mi cuerpo. Y me refiero a haber sido guía de turismo en mi pueblo sin darme cuenta y de haber recibido a turistas como Pablo sin percatarme de ello. Con cada situación que contaba Pablo en donde había vivido sus mejores vacaciones, lograba ser más fuerte y agrandar la frase turismo Aguaray, Aguaray turismo. Cada persona que lo había saludado en la calle sin conocerlo, cada adolescente que lo había invitado a una guitarreada y lo había obligado a escuchar la samba para Aguaray o convidar un trago, como para que un sureño neuquino gastar aquellas memorables vacaciones abriéndose paso en sus recuerdos.